Saludos damas y caballeros y bienvenidos nuevamente a tu canal Puerto Rico a otro nivel. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Calle, ciudad de las Brumas, ciudad del Torito y ciudad del Coquí Dorado. Calle se encuentra localizado en la región montañosa hacia la costa sur, colinda por el norte con Sidra y Caguas, por el sur con Salinas y Guayama, al oeste con Aybonito y Salinas y por el este con Caguas y San Lorenzo. Nos encontramos justamente aquí en la plaza de recreo del municipio de Calle, así que acompáñame a recorrer toda la plaza de recreo del municipio de Calle. Bien, como pueden apreciar nos encontramos en el interior de la plaza de recreo del municipio de Calle y allá al fondo tenemos la concha acústica, miren que hermosa. En su interior tiene unas plantas. Allá al fondo tenemos algo bien hermoso, vamos a ver de qué se trata. Parece una fuente. Pero vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver por aquí. Dice que son unos chorritos y están las reglas para el uso de los chorritos. Miren que hermosos. Es una plaza que fue inaugurada en el 2021. Es una plaza bien nueva. Seguimos caminando. Y vamos a ver la plaza en su interior. Es una plaza grande. Aquí habla de la concha acústica. Tenemos ahí al fondo un carrusel. Vamos a seguir caminando. Y allá al fondo tenemos la iglesia católica. Esta es la parroquia Nuestra Señora de Asunción. Miren que hermosa. Si caminamos a la extrema derecha vamos a ver algo bien hermoso. Se los voy a mostrar rapidito por aquí. Y miren que hermoso. Esto es parte de la plaza de recreo y tiene que ver con la historia del municipio de Calley. Miren que hermoso todo esto. Y esto que está aquí son unas osamentas que se encuentran en las afueras de la iglesia católica. Se las voy a mostrar. Pero antes vemos aquí en memoria a los fundadores y primeras familias callellanas. Así que vamos a ver estas osamentas en el área de la iglesia católica. Y aquí hay una placa que dice obviamente hallazgos arqueológicos y se trata de eso mismo de las osamentas. y son réplicas de osamentas de adultos. Míralan aquí. guau asombroso todo esto. Aquí hay más información vamos a verlo de otro lado bien todo esto. vamos a caminar por ese puente vemos por aquí algo otro otro samenta otra por aquí y si caminamos por este extremo vamos a ver allá al fondo esto bien hermoso estas estatuas con su información ven que bello es todo esto así que reportando desde el municipio de Calley este es tu canal Puerto Rico a otro nivel muchas gracias muchas gracias 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 gracias